Estamos a punto de revelar algo muy difícil de conocer, o ser secreto y reservado. Una creación directa, quizá por acción del Proyecto Luna, o quizá por voluntad divina. El mayor de los arcanos es el arcano contemporáneo. La voz. El mayor de los arcanos es el arcano. El mayor de los arcanos es el arcano. El mayor de los arcanos es el arcano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!